Yo lo bauticé, ¿no?, como el pastor patagónico del tenis de mesa. ¿Estás ahí, Andrés? Sí, estoy acá, Dani, Miguel, no sé si está Alejandro, porque mucho lo puede escuchar la radio, porque... Acá estoy, acá estoy, Andrés, estábamos hablando del 9 y 10 de octubre, ¿no?, con el Gran Prix Patagónico que están organizando, tanto vos como toda la gente de San Antonio Oeste. Sí, no, esto es la gente de San Antonio Oeste, que están haciendo un laburo muy, muy bueno y juntando muchísima gente en el poco tiempo que se largaron con el tenis de mesa en forma mucho más organizada que lo que lo hacían antes. Mérito de Cristian Nusque, de Diego y de toda la gente que anda laburando por allá en San Antonio. ¿Cómo estuvo el Gran Prix de Bariloche, no?, el circuito patagónico allá? Mirá, el de Bariloche estuvo muy lindo. Se esperaban algunas delegaciones más, pero no vinieron en gran cantidad muchos de Chile, pero sí tuvimos gente de Osorno, de Coyhaique, de Chillán, de Valdivia, y después, bueno, todos los demás de la Patagonia argentina. Fue un muy lindo torneo con un nivel excelente que hubo ya sea del lado argentino o del lado chileno, ¿no? 157 jugadores de 13 delegaciones. Un récord, supongo. Una barbaridad, sí, 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 una barbaridad. Por suerte, mirá, lo que es el circuito patagónico, que es lo que estamos compitiendo nosotros, cada fecha va creciendo un poquitito más, ¿no? En todas las localidades que lo vamos haciendo, siempre de a poquito, viste, más jugadores, de a poquito un poquito mejor de nivel, nos está ayudando mucho el lado chileno también, que atrae jugadores de mucho nivel y eso también hace que los del lado argentino se prendan y se pongan mucho más las pilas y quieran venir gente de mucho más nivel a competir, ¿no? Decías 13 localidades. ¿Qué es el boca en boca, vía internet, vía telefónica? ¿Cómo se contactan con las otras localidades ahí en el sur? ¿Cómo llega? Es de todo un poco. Yo de cada mail que vos recibiendo de tenis de mesa, viste, lo voy juntando en una base de datos y lo mismo vamos haciendo gente de otras localidades y después también, viste, con el Facebook que te enterás que te dijeron que había tenis de mesa en tal localidad, entonces intentás de buscar si hay algún club o algún jugador, conectarlo, viste, y llamarlos por teléfono para que cada día seamos más los competidores en el circuito. ¿Cómo estuvo la actuación de San Martín de los Andes? ¿Se ve la brillante actuación de Andrés Lertora? Creo que saliste segundo en más 35, ¿no? Sí, este es el brillo del ocaso, se diría por ahí. No, no, mira, por suerte, por primera vez pudimos sacar cerca de 25 jugadores, de los cuales la gran mayoría eran unos 12 o 13 de sub-11 y después había 4 o 5 sub-13 y algunos sub-15, y bueno, después los 4 o 5 mayores que acompañamos la delegación, se pudo traer buenos resultados, pero lo importante era la experiencia para los pibes, viste, porque nosotros nos trazamos ya a principio de año un plan de desarrollo de acá a 4 años, en el cual consiste abrir escuelas de tenis de mesa en distintos barrios de la ciudad, empezar a salir un poquitito en lo que es más el circuito patagónico que lo estamos haciendo, vamos a ver si este año ya para ahora para el Grand Prix de Neuquén llevamos 4 o 5 competidores, algunos que tienen ganas de ir a San Antonio también y otros que terminarán el final del circuito patagónico en la última fecha que se encime de Inahuapi, y como te decía, ya está confirmado que van a ir 3 jugadores al menos al Grand Prix de Neuquén y al Abierto de la República, lo que sí, lamentablemente, lamentablemente no compitiendo por Neuquén, sino compitiendo por Río Negro. Andrés, siempre te agradecemos como todas las comunicaciones que tenemos con vos, con toda la gente ahí de Río Negro que están haciendo un laburo bárbaro, y bueno, seguramente para mediados de octubre cuando termine ya el Grand Prix vamos a estar comunicándonos para ver cómo fueron los resultados y cómo fue la incidencia de cada una de las dos fechas. Bueno, como siempre un abrazo grande para todos ahí, gracias por difundir este deporte y sobre todo para el apoyo de los que estamos muy lejos de los grandes centros. Cuando tengas el Sopa Taxi, mandame la fotito, así lo... Te mando la foto del Sopa Taxi que ya tiene su grupo de Facebook que te lo voy a mandar también. Bueno, un fuerte abrazo Andresito. Un abrazo, chau, chau. Ahí estaba, la comunicación con Andrés Lerto, como le dice, el pastor del sur, como le ha bautizado el señor Daniel Vior. Y obviamente para completar con la información de San Antonio Oeste, como una vez por mes también están organizando siempre campeonatos, y la semana pasada hubo un certamen donde en la primera categoría se quedó con el primer puesto Gastón Bonuccelli, que venció a Cristian Nus, que en la final por 3 a 1, aunque Cristian igual sigue liderando lo que es la tabla general. En segunda categoría, Joaquín Paterno, ganó su segundo torneo, se impuso en esta vez a Leonel Erracho por 3 a 2. En tercera categoría, Sebastián Papo Silva fue el ganador, venció en esta oportunidad a Alexander Fler. Y en cuarta categoría, la de principiantes, un jugador de Río Colorado, recién hablábamos de cómo hacían para conectarse, cómo estaban en contacto con las otras localidades. Bueno, de Río Colorado, que se acercaba a jugar a San Antonio Oeste, Julio Cali, venció en la final a Franco Muñoz. Así que un fuerte abrazo a toda la gente de San Antonio Oeste. Señor Miguel Anguilesi. Sí, un gran abrazo a Cristian y a Diego Segura, que son los organizadores de este patagónico en San Antonio Oeste. Es una gran oportunidad para ir a conocer y para ir a jugar. Realmente es un lindo lugar que pude conocer, gente muy agradable, y aparte hay otras cosas que se podría hacer, no solo jugar al tenis de mesa, sino conocer esos alrededores, que es muy lindo ahí en la zona de Río Negro. Vamos a mandar saludos también a la gente de Córdoba, porque pasado mañana, este viernes, va a llevar a cabo un torneo en la Sociedad de Fomento 25 de Mayo, abierto para todo tipo de jugadores. En las instalaciones que están ahí en Marcelo Otega, le voy a dar 1135 en Córdoba, a partir de las 7 y media de la tarde. Así que hay tiempo para inscribirse hasta 15 minutos antes, para todos los cordobeses que quieran participar en el club, en la Sociedad de Fomento 25 de Mayo. También el domingo, este domingo 3 de octubre, va a estar el séptimo torneo regional de Rosario en el Complejo Belgrano, ahí en pleno centro de Rosario. La preinscripción la pueden hacer a inscripcionesasateme, asateme, arroba gmail.com, y van a cerrar este jueves, o sea mañana es el último día, hasta las 12 del mediodía para inscribirse. Y también le mandamos un abrazo grande a la gente de Entre Ríos, que está organizando el primer challenger mesopotámico, también el 9 y 10 de octubre. ¿Cuántos torneos vamos a tener esa semana? Tenemos un montón de torneos. El CD en San Antonio Oeste. Es la fecha, es la fecha. En el challenger mesopotámico en Entre Ríos, sábado y domingo 9 y 10 de octubre, en Concepción del Uruguay, en las instalaciones del Club Parque Sur, ahí en la gimnasia de Cancha de Vázquez de la Liga Provincial. Le mandamos un fuerte abrazo también, obviamente porque ese fin de semana es fin de semana largo, y el lunes es feriado nacional, por lo tanto va a haber un día más para que la gente pueda disfrutar de Entre Ríos, como cada una de las provincias donde hay tenis de mesa para jugar. Y bueno...